Buenos días desde mi camita. Ahí creo que han quedado unas pocas papas para desayunar. Las papas están mejor hoy que ayer. Voy a ver un poquito de ensalada también. Las ocho menos cuarto. Dejamos a Mariano durmiendo. Todo solitario en la plaza del ayuntamiento. Por ahí se va el mirador del castillo. Nosotros seguimos recto. Una buena cuesta. El pueblo queda abajo. Vamos bien, vamos bien. La canción de Domingo viene de la oscerta Watifo, callejera, de Carlos Carnavales, del año 2005. Y aprovechando que estaba Mariano, pues hicimos algo especial. Que ahora, ahora lo pongo. El día del señor. Soy plenamente feliz un camino cualquiera. Comparo el cari, Fernando y el mítico hoy. Es todo perfecto en Cuenca, excepto un detalle. Que en bulbos termine la ruta, la lana y adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Entramos en el bosque. Este, en medio de una piedra, subió un Pedrón. Varios. Guapísima esta zona. Ese cari. Una maravilla. Qué bonito se ve Narboneta Hace más frío ahora que esta mañana Menos mal que no hay que subir Al pueblo 900 justos La indicación perfecta Se agradece una poquita carretera Y hace menos frío Ya se ve ahí Víllora Lugar del almuerzo Entrando al pueblo por la calle Utiel Más lejos con el nombre del pueblo 12 y cuarto y el bar abierto Hoy Coca-Cola Aquí tenemos a la gran Luis Cañas Que nos ha traído El almuerzo Bueno Ahí va el abuelillo Lo vemos ahora Un paseo y no 11 kilómetros nos queda Venga Kare Ahí está la flechita Bonito el castillo de Víllora Ahí están las cabritas Y el postor Los miran Es de otro tipo Víllora Se pone Carreterita Pues hoy dormimos en el albergue de Cardenete Y el alcalde nos advirtió Oye Que sepáis que no hay calefacción Hemos dicho No hay problema No hay problema Llevamos el calefactor Es el río Cabriel Que es espectacular Tiene asoces Flipar Hay una señal Para que los subnúcteres Sepan que hay peregrinos Ahí está el tío Pues le hemos dado los paraguas A Fernando Pero tú como lleva Hay algunos pequeños tramos Con un caminito Al lado de la carretera Ya lo que falta es Caminito de tierra Al Cari le gusta La carretera Aquí están las flechas Ya está aquí delante Cardenete Objetivo de hoy Me reencuentro Al Cari Las tres y media Hogar del pensionista Es un milagro Cuidando ella hasta aquí Mira, te voy a hacer lo mismo que antes En esta misma cama Dormí Aquí está Luis Y aquí está Nuestro amigo El calentador Porque ya nos dijo Que no hay calentación Ya lo sabíamos El baño Salve salvo Un sofá Calentito Bueno Luis Gracias por la visita El miércoles Estamos en Huepca Y aquí tenemos al hospital Venga Huepca vino En la gloria Me ha gustado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video